creo que alucinante de la tele, icónico total, pero vamos a saludar a alguien que de ahí conoce mucho, él ha conocido a todos los famosos de Hollywood y además sabe todo de cine y series que nos encantan y es compañero de la casa, así que los saludamos. Javi Ponzón, ¿estás ahí? ¿Nos escuchás y nos ves? Te escucho Lau, hola, ¿me ven ahí? Perfecto, estábamos comentando el capítulo de Noche de Atreverse, ¿viste? Porque realmente qué maravilla, me reía tanto, hablé con Bermúdez y me reía de verlo a Gustavito tan joven, pero la verdad que genial, genial, unos actores... Sí, Lau, ¿sabés qué? Pará, ¿cómo le fue de rating? Siete y pico, muy bien, muy bien. Vamos, vamos, amo, amo que pasen esas cosas. Sí, aparte de una cosa que tiene 30 años de la tele, sí, Gustavo le digo, qué jovencito que está Gustavito, lo verdugué porque ya que estaba, ¿viste? Es amigo, lo quiero. Obvio, aprovechemos. Me reí bastante. Total, sí, no, me parece una locura, me parece una locura que pase esto, ¿no? Me parece una locura hermosa, pero Lau, nosotros que siempre estamos ahí atrás de nuestros actores argentinos y la producción... Tal cual. Cómo el espectador del otro lado quiere ver a nuestros actores. Lo que pasa con Floricienta, lo que pasó con Atreverse, lo que pasa con las repeticiones de Nina. Canales, dense cuenta, repitan, no pongan las cosas en YouTube, pongan las cosas en los canales de aire. Tal cual. Vos sabés que yo creo que si repitieran cualquier novela de la tarde, te estoy hablando, está bien que les va brutal con las turcas. Pero las novelas de la tarde... Tipo Amor en Custodia, sí. Mujeres de Nadie, Amor en Custodia, bueno, aunque sea... Olvidate. Claro, novela maravillosa, maravillosa. Bueno, y hablar, Múnica Brava, que fue bonito, que yo siempre cuento... Múnica Brava la rompería, ¿eh? La rompería. Vos sabés que Múnica Brava yo la tengo tan presente porque era tan gracioso. Como fue del ícono que suelen desde las que empezaron a dar a la una de la tarde, las chicas estaban, me acuerdo perfecto, estaban en la playa, y a la una todas salían volando para ver Múnica Brava. Era, ¿viste? En verano que empezó, y me acuerdo perfecto que era un furor esa historia de la Cholito con el personaje, el ricachón de Facundo Arana, que era un poco lo mismo que pasa en Floricienta, ¿no? El Príncipe y la Cenicienta, pero realmente, no, 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 por algo lo de Múnica Brava fue realmente emblemático. Bueno, Javi, vayamos a hoy, vayamos a hoy, porque nosotros vemos todo y sabemos todo. Acá tenemos expertos en cines, en series, los tres y los cuatro. Amamos todo lo que hay, es una oportunidad enorme para ver muchísimo material. ¿Y cómo estás viendo? ¿Qué sabés del lanzamiento de Parasite en Netflix? Ya se lanzó. Sí, pero ¿cómo le fue? No, es que no, ¿sabés qué? Netflix y las plataformas no tienen números, no dicen. Tienen esta especie de ranking. Pero hubo buena repercusión. Sí, exactamente. Para mí es sospechoso. Estrenó el 1 de septiembre, Parasite. Todo el mundo que no la había visto, te juro que me escribieron mucho. ¡Uy, qué bueno, qué bueno! ¡Mucho fácil! Y ahí la empezaron a ver. Seguramente que en estos días vamos a tener el ranking este actualizado de Netflix. Yo creo que va a estar en el puesto número 1 o puesto número 2, porque Cobra Kai la estaba rompiendo. Es la serie basada en la película de Karate Kid, que en realidad se estrenó en el 2018, mediante la plataforma de YouTube. Tuvieron segunda temporada, que es un poquito más infantil, y ahora la absorbió Netflix, porque como YouTube la canceló, Netflix la absorbió y se viene una tercera temporada el año que viene. Cobra Kai sé que es un exitazo y estaba en el puesto número 1, pero bueno, con Parasite yo creo que ahí va a haber un balance medio raro. Sí, igual es otro público, ¿no? Por ejemplo, Crímenes de Familia tuvo un exitazo y es para un determinado público, ¿no es cierto? Exacto. Igual, Lau, a vos también te pasará. Ya vimos todo. Todo. Entonces cuando aparece un título nuevo, nos tiramos todos tipo, ¡ah! ¡Sí! Y ya no importa si está bueno o está malo. No, pero en general uno no solamente ve Netflix, por lo menos Alma Guille y yo vemos muchas otras cosas. Uno ve los productos de Amazon, ve los productos... Obvio. A mí te digo, lo que más me gusta es HBO. Yo estoy fascinada, fascinada con HBO. Yo soy fan. Sí, sí. Me parece que ha logrado otro nivel de producto en general. Ni hablar, bueno, Alma, yo creo que Succession es la serie para mí y todo lo demás. Soy fan, soy fan de Succession, no puedo más. Pará, Alma, te vi en teatro a vos, sos muy buena, quiero decírtelo. Ay, muchas gracias, qué bueno. Pero es que no me acuerdo en qué obra te vi. Creo que te vi en el teatro que estás, creo que sí, en uno que estaba por cerca del abasto. Sí, exactamente, en el cubo, sí, cuatro cuartos. En el cubo, ahí está, ahí te vi. Dije, mira, mira la Alma, bien, me gustó. Sí, te gustaría hacer series o algo de eso, ¿no? Hago, hago. Sí, yo en realidad trabajo desde los 16 años como actriz, hice más que nada televisión. Ahora en estos tiempos de cuarentena sabemos que lamentablemente no hay ficción. Así que me metí acá con mi mamá, estamos acá en Gossip, pero en general estuve, bueno, estoy educando a Nina, que la están repitiendo ahora. Sí, no, no, pero no, lo que digo es esta serie es tipo, qué sé yo, te gustaría meterte en eso, ¿no? Estas megaproducciones que te ponen en un lugar que no la puedes creer. Olvídate, el sueño de cualquier actriz en este momento, sí, lo que más me gustaría, tal cual. Qué lindo. Sí, sí, aparte, escuchame una cosa, Javi, ahora volvemos a Succession y a Digitars y a todo lo que amamos, Euphoria y demás, pero la verdad que la expectativa grande es que va a pasar justamente con Argentina, ¿no? Pero bueno, primero vamos a lo que nos gusta. Hablamos de HBO porque realmente estoy sorprendida con un montón de productos. Vos ves todo, pero bueno, ¿cuál es tu top 5 en estos días? Mira, top 5 de estos días, te puedo decir que en esta cuarentena, te diría, me hice muy fan y tengo mi corazón que me lo robó la serie Normal People. A mí también. Que es una serie que, uf, ¿viste lo que es? Me encantó. La química de esos actores, por Dios, me enamoré de los dos, quiero ser pareja de los dos, no me importa nada. ¿Vos sabés, Javi? ¿Vos sabés como una cosa? De amor. Que yo decía que Paul Mescal, que es el protagonista masculino, y que ha hecho nada menos que un clip ahora con el tema de los Rolling Stones. Con los Rolling Stones. Exactamente. Bueno, yo digo que él, Shiraz, que es la protagonista de Poco Ortodoxa, la chica del stand de los besos, Joy King. El stand de los besos, Joy King. Y Zendaya. Para mí, junto con Esther Espósito y su novio, que después hablaremos de Venecia y demás, son las figuras jóvenes que están copando todo. Son las estrellas. Total. Y no nos olvidemos de Dana Paola. También, mira vos, sí, es verdad. Aunque Dana, bueno, hablo de los de este año, digamos, ¿viste? Dana está más en la canción. Exacto. No, me encantó, mirá. Bueno, Top 5, Normal People. Sí, Normal People. Otra serie que me encantó, que no está en plataformas, es Guns of London. Es una serie mega violenta, nueve capítulos, me volvió loco. Contame algo, contame algo más. Mirá, es una especie, te lo puedo relacionar con una especie de Peaky Blinders, pero en la actualidad, en Londres, una familia de gangsters y 800 muertes de por medio, y una familia se agarra con la otra. No la podés creer. Nueve capítulos, excelente. Recordanos el título, Guns, pistolas. Guns, no, Guns de Gangsters. Ah, reescrito, ahora entendí. Guns. Sí, 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 Guns of London, la verdad está buenísima. Esa está buena. Me gustó también High Fidelity, que también, siguiendo la rama romántica, Zoe Kravitz es la protagonista. Sí. La chica de Big Little Lies. Claro. En esta situación es una serie basada en la película de John Cusack del 2000, High Fidelity, pero la hicieron versión, en vez de protagonista masculino, protagonista femenina, una chica de color. Digo esto de chica de color porque ahora te voy a contar cómo terminó la historia. Son 10 capítulos de media hora, hermosas, donde ella cuenta 5 historias de amor que tuvo a lo largo de su vida y te lo va contando en la serie. Qué bueno. ¿Por qué digo lo de color? Porque es de Hulu la serie, la plataforma que forma parte de Disney Plus en Estados Unidos. Sabemos. La cancelaron, la cancelaron y ella tuiteó, ah, qué bueno, la única serie con una protagonista de color y la cancelan. Y encima fue un éxito porque tuvo las mejores críticas. Así que ella estaba como muy loca. Guau, cómo es el jugoso de Kravitz. Y vos pensás que fue por eso, porque era afroamericana. No, no, ella no es afroamericana. No, pero ella se agarró de eso y dijo, qué lástima, justo la única serie con protagonista de color. La verdad que la serie es súper linda, se las recomiendo si buscan algo romántico, no es muy, muy linda. Ahí tenemos para tenemos tres, te digo The Capture, que es una serie que ahora está en Stars Play. Es excelente, son seis capítulos solamente. Stars Play también es de Disney. Stars Play, sí, es como Fox Disney. O sea, es como está dentro del mundo de ellos. Pero acá llegó como una plataforma liberada. Pero bueno, The Capture es una serie que está buenísima porque es la historia de un pibe que está preso porque pasó algo en una guerra. Esos presos más políticos, sale y de repente él, porque pasa algo, termina matando a su abogada. Y eso es capturado por cámaras de video de la calle. Pero ahí empieza la investigación. Lo que vimos, ¿es real o fue una puesta en escena? Es increíble. Qué bueno. Increíble, la verdad que muy buena, muy buena. Es europea la serie. Me voló la cabeza. Y la quinta, qué difícil, estoy pensando. Porque Succession obviamente que estaría, pero la vi antes de la pandemia. Ah, pero ponela, ponela arriba de todo entonces. No, es que Succession soy fan, olvidate. Sixthed Under es mi serie favorita. Claro, bueno, de todos los tiempos. Totalmente, Succession vino ahí a lucharle. Pero estoy pensando en una quinta, es difícil. Laura, no sé. Bueno, pensá, pensá. Pero bueno, estoy pensando en esta situación. Se vienen los emis. Si no estuviéramos viviendo lo que estamos viviendo, estaría viajando, ¿no es cierto? No sé si a los emis, pero ¿qué viajes te perdiste? Todos. Mirá, me perdí, sí, me perdí una Polonia que tenía con una plataforma que me parecía que estaba buenísimo, ni me lo veas. Pero sí fui, justo el último viaje que hice fue con HBO, pero el anterior fui a los Golden Globe y ahí me crucé. Pará, Laura, tengo un historión para contarte. Contá ya. Pará. Bueno, nada, voy con el resto de los periodistas que estábamos invitados de distintas partes del mundo y nos dicen, bueno, vamos a la fiesta post-evento, ¿no? Entonces vamos todos caminando, pues ellos llegamos al hotel y de repente yo veo, escuchate, porque justo la nombraste, la veo a Joey King, que la amo. Miro así, estaba Joey King, entonces digo, chicos, yo le voy a hablar, yo estoy acá, no me importa nada, no me conoce, voy a hablarle. Cuando me voy a hablarle, el grupo sigue caminando para la fiesta y yo me quedo hablando con Joey King, me saco una foto, de repente miro así, viene los Jonas Brothers caminando con pareja y se abre la puerta, escucha esto, se abre la puerta de los Golden Globe, tsunami de actores, eran todos, venían a mí, yo lo, no, 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 pará, venía, venía, Tom Hanks, Charlize Theron, venía. Gracias. 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 Fernando meagog ratios y se ve. Se viene también HBO Max. que va a estar HBO Max. Va a tener los contenidos de HBO. Febrero o marzo. Y la verdad va a estar bueno. Exactamente el año que viene. Y les cuento algo. Para los que tienen el pack de HBO contratado con Flow, con Cablevisión, sepan que tienen disponible la plataforma de HBO Go porque mucha gente no lo sabe. Ahí está todo. Si vos tenés, exactamente, si tenés el pack de HBO con Cablevisión, bajás la aplicación de HBO, que es una locura bueno, Laura y yo somos fanáticos y Alma también, tenés todas las series de HBO dentro de esa plataforma en HD, en Ultra HD la verdad que les recomiendo si yo tengo que recomendarte una plataforma ojo que la plataforma Movistar Play está buenísima también, para mí es Amazon, Movistar Play HBO Go, Flow y te pongo Netflix último coincido, coincido, coincido Guille que le preguntás a Javi que lo tenemos que despedir por tiempo. Guille te quiero yo también te quiero, me hacen falta tus abrazos y nuestros cafés hace mucho Javi, algo cortito entrevistaste a medio mundo, desde Argentina hasta el Congo el peor y el mejor entrevistado que tuviste Guille te odio ahora, no te quiero más jugátele a Ponzo Vales mirá, no, 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 soy completamente sincero no te mentiría nunca y no tengo problema decirlo, pero no me pasó por suerte toco madera de entrevistar a alguien mala onda si te puedo contar una situación estaba entrevistando a Vince Bond, que es un gran actor altísimo, chicos, porque mide como un 90 y estaba en el medio de la entrevista entrevista en inglés, donde obviamente los nervios te juegan a favor o en contra y estábamos en la habitación y en la habitación continua estaba el rack, donde está el sonido y está escuchando que se escuche todo bien y de repente en el medio de la entrevista yo dije, el pibe se para empieza a gritar onda no puede ser pero yo digo uy, ¿qué hice? me puse todo rojo rojo que dije me mandé una cagada y el pibe me mira me dice, no es con vos pero había sonido y vos viajaste de Argentina y no podés irte con una entrevista con un sonido raro que después no vas a poder editarla yo dije te juro que me volvió el alma el cuerpo qué momento te juro pensé que me estaba diciendo a mí y se sentó y volví le volví a hacer la pregunta después quedó editado perfecto pero esa fue la única situación así como complicada que pasé yo, bueno Laura lo sabe porque Laura también hace lo mismo y vos también Guille yo creo que la energía con la que uno va a entrevistar al actor fundamental la primera mirada Laura a vos te quieren todos gracias siempre hay alguno que no pero hay que tratar empatizar pero para mí la energía y no sé si te pasa al lado Guille para mí la entrevista es un momento de enamoramiento entre el invitado y uno como entrevistador y si no te enamoras la gente del otro lado se da cuenta creo que qué es eso está bien bueno nos has enamorado Jami Ponzoni así que te mandamos invíteme otro día dale dale venite cuando quieras estamos en la casa gracias un beso enorme todos los días chumeamos de cine series hay mucho para contar así que vos te vas pero nosotros vamos a hablar hoy de veneno y con María Nada así que si querés amo veneno soy fan de veneno ah bueno quedate viendo Gossip quedate viendo Gossip obvio obvio y otro día hablamos más un beso enorme muchísimas gracias Jami Ponzoni un genio que se sabe todo de cine y de series y nosotros Alma Guille y El Control nos vamos a un corte y venimos con más aquí en Gossip por Casetown Dulce Carona lanzó su nueva línea de vejeza todo